¡Bien, bien, loco! 15.794.200 mil pesos Medio loco Medio loco hay que estar para hacer seis veces un cumple Medio cuerdo Medio gil Y medio vivo Paradito, allí en el medio de la cancha está usted Sí, usted El uruguayo medio Y hoy se la juega entero Entero de lotería 1600, viene premio Rumeando alguna fórmula que salve Los pocos que le quedan Etenuado los métodos que salven Le indicó los plazos No importa Hoy juega Juega hoy Hoy se la juega Esta tarde compro un auto querida Y mañana una casita al contado La computadora pa' los niños querida Y vivir recientemente querida Unos mangos pa' mi vieja Y hasta el cable pa' tu tía No es que haya conseguido laburo mi amor No me hagas morir de risa No es que haya panado un banco querida Si en los bancos no hay majita Lo que pasa querida Es que ya no aguanto este abuso Y hoy Y hoy me la juego entero Sí Entero Entero de lotería Sí Ya perdí al teléfono de rada Enola Susana y enzote con mor De rebote caí en cipinopo Me daban un auto Le dije que no Voy a jugar al show Del mediodía Elegí una puerta Y estaba el lechón No se vea la casa de mi vieja No cerró la reja Y al perro de al lado Se lo remorfó Hasta el lechón me comen muchachos Ando medio desesperadito hoy Si hoy no saco No sé lo que hago ¿Quién pudiera tener Una agencia de quinielas no? ¡Puemos! Rezándole a ese número maldito De tres mágicas cifras Yendo arrodillado hasta San Cono Colgándole algún billetito ¿Quién le dice? ¡Ale! Esta vuelta se lo bendice Creo Quiniela del dinero sin dinero Creo quiniela del sin suerte Creo De estar ojo sin sustento sin salida Creo en las tres últimas cifras Que son la única oportunidad Que le da esta sociedad de vivir Con dignidad Jueguen mi amigo No lo desaprovechen El futuro es suyo Buenas noches amigas y amigos Deportivas noches Ricardo en cabina de control Augurio es un reto feliz, ¿no? Gracias y aquí esta noche Es en prensa El uruguayo medio Contra las cuentas del mes En un partido vibrante Y decisivo Ricardo Si quiere que no nos vince Lleven hasta las calles No tenga ninguna duda En abril Deje de la calle Va a comenzar el mes Ahí comenzó el mes El lunes juega para el martes El martes juega para el miércoles Y el miércoles El uruguayo medio Puede jugar lo que quiera Lástima que no cerraron maroñas El pobre trata de agarrar el sueldo Pero anticipa y quita el alquiler De primera toca para ante él El uruguayo que llama Que corta Que al fin paga Ante el que se la jopea Y le hace una torre Ahí toca de primera para once Que le hace un caño Y perdonen la expresión Pero este tipo de cosas Al uruguayo le pegan En la quinta línea de bombeo Ricardo, ¿eh? Si quiere que en el 2000 Los batales nos transfiren No tenga ninguna duda En abril Jota, Ramírez Trata de pasar la mitad del mes En el uruguayo medio Cuando, ay, ahí lo enciman Las tarjetas de crédito Y el tipo refinancia La refinanciación Con que refinanció Refinanciado Ay, qué peto Que nos están dando Mamma mía Ay, qué peligro, ¿eh? La escuela de los botijas La para con el pecho Laica y obligatoria Porque es gratuita No les queda más nada Y va a venir un cambio, ¿eh? Va a venir un cambio, Ricardo, ¿eh? Vamos al cambio Vamos al cambio, manito Vamos al cambio A ver si me informan los cambios Si bien salen los ahorros Salen los ahorros Y entra la mutualista En el uruguayo medio Que se desespera Se desespera porque no llega Y le propina un Ay, un forebundo Los patadón, grosero Grosero a la sociedad médica Después le está cobrando Y cobra órdenes Tienes medicamentos Y hasta emergencia Movil Hay un tiro libre Contra la valla celeste Peridosísimo tiro libre Contra la valla celeste Y se forma la barrera En la barrera También se pone la familia La señora La botija Ay, qué peligroso La que va a tirar Es una cuenta imprevista El uruguayo medio Pone el sueldo Al borde del área La que va a tirar Es una cuenta imprevista Ahí va a llegar, ¿eh? Llegó Tiró a colocar Gol Volazo, volazo, volazo Voló como un pájaro El uruguayo medio Pero no llegaba nunca No llegaba nunca Fin de mes Lo dijimos Vinimos otra vez Sin preparación Esto está liqui, liqui Nos comimos la pastilla Ya no, ¿sí? Ay, qué dura Está la calle Vamos a meterla en la sopa Para ver si la branda Ay, qué dura Puro hueso Vamos a hacer Cuidón caldo y preso Que llevan dos agrises Y pedazos de cordones Que te dejo un poco de sal El hormigón Ay, si están bien picaditos A los días Y saltaditos Que la boca De tormentas Pimentón Que le llevan Ay, qué dura Y para la calle Vamos a meterla en la sopa Para ver si la branda Ay, qué dura Puro hueso Vamos a hacer Cuidón caldo y el pecor Que aparezca la pintada De una fábrica cerrada Que aparezca un candelín Es un montón Un retazo de camisa Que limpio algún parabrisas Pa' ganarle una moneda Al corazón Que le llevan Oye, si está él No lo vaya a depreciar Tómelo con calma Porque otra cosa no hay Tome servilleta Tome platondo Tápese la nieta Tome carrerita Y zambú ya sé Como en el mar Ay, qué dura Estará la bolsa Vamos a meterla en la sopa Para ver si la pará Oya, oya La calle y el hueso Vamos a hacer Cuidón caldo y el pecor Deje el árbitro Un rato Pues la suela Los zapatos No se cuecen Toda tal primer hervor Es el que hay Llama de viejos Y botones Y peñecos De los verdes Que le da muy buen sabor Y el comedor Mastique y trague sin parar Ya se va a ablandar Con agua estancada Puede acompañar